Hay varios factores, uno de los factores en lo que respecta a las garrapatas es que esas garrapatas las traen quienes? Los familiares, los visitantes, no me llaman los familiares, sino los visitantes de este hospital. 3.000, 3.500 personas circulan diariamente a través del hospital, haciendo que la mayor parte no viene a hacer nada pues. Viene que haber el primo, el cuñado, el vecino, el compadre, la comadre, etcétera, que viene y entrando y saliendo.